Alfredo no gano nunca en Mundial, Cruyff no gano nunca en Mundial. Ahora se ha acabado, ya no hay debate, el rey sigue siendo el rey. Hoy se consideró como el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, insuperable. Se acabó el debate, los que no hemos visto a Maradona no tuvimos esa suerte, pero hoy Messi es el mejor de todos los tiempos. A mí no había debate, o sea, Messi es el mejor jugador de la historia, no le hacía falta este Mundial. Felicito a que eres el mejor jugador de la historia porque tiene mucho mérito que después de cinco Mundiales por fin gane uno. Ya no hay más discusión, no hay más debate. Voy a decir algo, que nunca pensé que iba a decir. Dieron el Messi a superado a Diego Paradona. La carrera de Messi sin haber ganado este Mundial, sin haber ganado este Mundial, es de largo mejor que la de Maradona. Hoy toca engrandecer la figura del más grande, que ha sido Leo Messi, fundamentalmente para una generación. Vamos a ver, Diego tiene un componente sentimental que es difícil alcanzar. Me sigo con Diego Armando, porque me creía en esa cultura. Sinceramente, Messi es dos o tres Maradona. ¿Por qué tiene tres niños aquí? ¿Cómo le sigue haciendo así a los tres niños? Si hablamos de historia, que es Pelé.